Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y deja de llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal entre tú y yo Podemos conseguir como vivir Si nadie quiero en vida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Un mundo ideal Allí mil cosas voy a ver Soy como una luz de luz que lejos va Y nunca ya podré volver a ver Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Un mundo para ti Para los dos Cada vuelta es sorpresa Cada distancia es un sueño Un mundo para ti Para los dos Dejate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Que encontrar Un mundo ideal Y ya que contemplas Que contemplas Tu, junto a tu Vol continua Polítulos beer Y ya que la dimensos Solo debería haber Que contemplas Subtitulos 그건